Gracias por ver el video Gracias por ver el video La cosa es comprar la oficina y un almacén para irlo llenando de caja ¿Cuánto te costan todo? Un millón por ahí Eso decía Cruz que salía un millón con el descuento ahora Antes era un millón 360 De cerca de dos minutos antes de que cada copo en la ciudad está esperando por ti fuera del banco Así que te muevas rápido, te salgas en las bicicletas, te desplazas Y nos encontramos en el punto de reunión, ¿ok? Buena suerte, gente No, nada puede ir malo Todo bien Todo bien Os cambio, ¿no? Porque está en demoliciones, David Multitudes Ahora esto lo colocamos en demoliciones Sí ¿Vale? Y esto lo colocamos en demoliciones Tiene que saber cómo va El proyecto Sí Se durmió No, todavía no Falta otro coisado No lo vimos Igual que hemos hecho antes Lo mismo Vámonos Mi coche, tío Joder, ¿quién conduce, tóco, eh? Psc, tío Lensor ¿No? ¿Qué dár momo? ¿Qué dáriona? ¿Pero qué? ¿No hay enlace Hay una cosa ¿Dружica? ¿V miserable ¿En yes? ¿Vale? ¿Vale? ¿Tú por qué te crees que a Toco le toca demoliciones, no le toca otra cosa? Venga, lo mismo, matamos a los polis, pero no solamente a los polis ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy muerto, no! ¿Lo debe? Sí. No está desmayado, resulta que no está muerto. Disparad al techo. Cuando no lo debe. ¿Por qué? ¡No quiero morir! ¡No hay! ¡Aquí está ahí! ¡Es verdad que hay dos chocos! ¡Ahora! ¡No hay dos chocos! ¡Que sepulgemos! ¡Vamos a pegar la derecha! ¡Que sepulge el motor! ¡No hay dos chocos! ¡Vamos a poner un teléfono! ¡Aquí estáis! ¡Suscríbete al teléfono! ¡Aquí estáis! ¡No hay dos chocos! El programa se expulsará cada persona de los pasos de la palabra como se intenta un nuevo encrepsión. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Esta es la que me da cuenta! ¡Esta es la que te pones! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo morir! ¡Esta es la que se le dice! ¡Esta es la que se le dice! ¡No quiero que te diga! ¡No quiero que te diga! ¡Esta es la que se le dice! ¡No quiero que te diga! ¡No quiero que te diga! Seguro, toco, por si viene con Fonny, avisa si... avisa cuando abranda, para meternos a coger la pasta. Vamos, vamos. Vamos. Estoy buscando alguien avisarme. Vale. Si, de momento no. De momento no baja ni vista. Vamos, vamos. Listo. Yo también. Vámonos. Listo. Vámonos. Tiempo 334. Ah, vale. Y para llegar a la puerta. Ahora ya se... Hacemos lo mismo, ¿no? Igual, yo voy para la izquierda. Quizá muy... Vamos a ponerse los pepos. Vamos. Oh, yo voy para la izquierda. Por favor. Por favor. Vámonos. Vámonos. He suicidado. Toma ya. Vámonos. Me voy a quedar una vida menos. Vámonos. 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 Avanzamos. Avanzamos. Vámonos. Vámonos. Avanzamos. Vámonos. Vámonos. Vamos al pasillo. Acordaros del del helicóptero. El del helicóptero. Vámonos. Vámonos aquí. Blindaje. Tienes que pasar a un huevo amarillo. Cuidado. Tiro pepos a los coches de aquí. Uno. Dos. No, vámonos, cruzamos, 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 fuera de los límites tío, me dice, porque tienes que ir al punto amarillo primero antes de venir para acá Pero no sé pararse, si estamos juntos no... En el mapa hay unos puntos amarillos Tienes que pasar por los puntos amarillos para pasar al siguiente Dice fuera de los límites porque todavía hay uno atrás Creí que había pasado No, no, no No, no, no ¡Vámonos! 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 ¡Avisad si vais a avanzar! ¿Avanzáis? ¡Venga, voy! vamos, vamos, vamos rapidito los cuatro los cuatro pasillos un pasillo venga, saltamos por aquí al punto amarillo del medio aquí en medio en esta helicóptero, ¿quién le da el helicóptero? yo necesito ponerme cosas vale, ¿estáis para cruzar? ¿estáis para cruzar? yo no cuidado, cuidado, el helicóptero ojo, hay una de las ruedas voy, 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 voy vale, fuera yo la he dado a alguien venga, vámonos, cruzamos cruzamos rapidito ya voy cubre hay alguno para cubrir ya está rápido, al fondo, a las motos esto, a la moto lo que pasa es que la moto está bien está incorporada FF Venga, rapidito de visitaje, nos vamos. Avisad cuando estéis todos. Falta, falta, David, vámonos, vámonos, venga, nos tiramos a mi ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no una vida ponía una vida y habíamos salido los dos no entiendo y me acaban de matar a mí no pasa nada no y está normal es tan difícil pues curioso que es difícil 50% más dinero pasa que imagino que se te da también hace más hay que poner su blindaje o algo estamos estoy cagando no 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 la moto y es en igual parte. Y luego que la salto con la griega, ¿la vi? Sí. ¡Oh! 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 El motor se ha ido. Albert Sandro, acá en el suelo se ha quedado matado. Se ha matado. No te dais, no te dais. No te dais, no te dais. No te dais. No te dais. Uy, a mi burra, se ha quedado. Me perdió la moto, tío. Mata, tío. Tú, luego dice que... ...te lo tengo que tomar. Por el campo. Andando por el campo, macho. Se han matado. ¿Dónde estás? Andando por el campo y me ha dado el coche de la policía. Fuera de la carretera, tío. Por el campo. Haciéndole caso a Zan. Como debe ser. Es una buena idea. Pero es que me ha dado fuera, tío, de la carretera. Si me parece buena idea. Me parece buena idea. Si no lo digo porque no sea mala. Sino que estaba haciendo caso del buen consejo que me había dado. Pero me ha dado igual, ¿no? Joder, tío. Muerte de Samo, cero. Ahí lo dejo. Muerte de Samo, cero. Si eres un inútil produciendo como el cualquiera. Sí que es verdad. ¿Para qué lo vamos a ganar? Bueno, y pensando en hacer alguna garrita de coche en el Project KB? Sí, para que lleguen. Ahí ha dado petazos y demás. ¿Cómo hacéis aquí? No sé yo, garrita de coche. No sé yo, no sé yo. No sé yo, no sé yo. No sé de lo que jugáis a los coches choques. ¡Hala! Ya me he cayó. ¡Dios, Samo! Me ha tirado. Me ha tirado, Samo. Todavía no ha salido. Todavía no ha salido, ya me ha tirado. No sé de lo que jugáis a los coches. No sé de lo que jugáis a los coches. Si yo no soy yo, si yo pido el coche todo delante. De hecho yo voy primero ahora mismo. ¡Ah, ya me he visto! ¡Ah, ya me he visto! No puede ser. ¿Qué es Samo? Dice, ¿sabes de la culpa a la gente? ¡Qué tanto pasa Samo! Me ha tirado ahí. No me ha quedado el café de la moto. ¡Hijo puta! ¡Hay más policías en el camino! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Qué tía con la policía! ¡Eli estaba matado! Tengo un plan. ¿Tienes algún diapaxe que se salga en las bolsas? ¿No? ¿Porque se estaría cubierta en paint? No. Oh, that means the transponders worked. Thank you, Avi Schwarzman. Por puta, la policía te la ha estado machetada. Por puta, cabrón. Nos han matado, el por punto de la policía. Oh, veis que habéis hecho a los policías que ahora te matan y disparan. Yo nada. Yo no he hecho nada. Me ha tirado dos veces el cabrón del policía y me ha matado dos veces. Eso si es Zamo que le ha tirado una bomba de esta casera. Que le gusta el tirante. Oh, ¿a quién te bombas? Yo no veía cómo me querbilla. Ya ya me ha abusado de la farsa. Yo no he tirado nada a nadie. A mí me han dicho que tú tiraste estaba bien contra los arrancos y por eso se ha lesionado. Bueno, pareció Zamo con la tablilla clavada en la espalda, ¿o no? No, no, no. Bueno, venga, a ver quién muera ahora. La ciudad no coincidió un ostentista. O sea, que no pudo haber accidente. No. 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 ¿Cómo se va a subir el nitro, tío? A medida que frena va subiendo y para que lo haga con la L metiendo la L para dentro ¿A medida que frena va subiendo? Sí, con la frenada ¡Hijo de puta! No se preocupe sobre eso, solo llegue a Rattan Canyon Tengo un plan ¡Joder! ¡Pasamos un minuto de chapa en el rey! ¡Ya, ya, cojela! ¡Cójela, moto! ¡Hostia! ¡Pasamos un minuto! ¡No! ¡¿FOR que no hay! ¡¡¡FOR ALGO! ¡¡¡¡¡¡FOR VATO! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 si ustedes vienen puestes, abre puestes, en el punto este amarillo, salta desde el percificio y abre paracaídas. ¿Eso qué es? Que salto, me salto, me tiro de la moto y abre paracaídas, ¿no? Salta, cuando salte, le da la Y para soltarte de la moto y luego le da la A al paracaídas, a ver. Espérate, 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 estamos. No, 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 estamos, estamos, no, estamos, no puedes. ¿Por qué? Porque tenemos que cantar todos los ojos. Porque si no te dice que estás de un foro de... lejos de tu equipo o algo así, el hijo. ¿Por qué ponen turno motos? ¿Tú tienes moto? Poneros blindajes para... poneros blindajes para saltar, por si dais con alguna piedra o algo, que no se mate nadie. No tenemos vida. ¿Por qué te sumas a una moto muy distante? Sí, mi idea es subirme a una moto por aquí. Ah, pero el que da a David, ¿no? Claro, David viene con el coche y ahora cuando llegue subirá una moto y saltamos tres minutos, el tiempo da. Estoy ahí, ya. Oye, ya te veo. Está subiendo la curva. ¿Qué coche llevas? ¿Qué problema has coche? Uno de policía. No había mucho donde se alejía. Ya está ahí, David. Ya, por ahí. Venga, como usted diga ahí. ¿Es todo recto? Venga, todo recto y hacia la derecha, hacia la derecha. Con la piedra donde está el pontito amarillo. A mí se me ha abierto. A mí se me ha abierto. ¡Uy! Se me ha abierto el cojero. Me he dado control de un arco. ¡Hostia, qué guay! ¡Su puta madre! ¿Conocen? Ahora vi a la embarcación del arroyo, dice. Dice el objetivo. Un barco que hay. Y llegueos para allá. ¿Dónde sí podéis? Dale para atrás para que no se ha batido el pilo para abajo. Dale para atrás al gatillo. A la seta. Estoy bajando andando. Tenemos tiempo, ¿eh? Minuto 48. A ver si se llega ahí. Un minuto 37, dale. Vamos, güey. Subí a la lancha. Vete para el agua, David. Intentamos a ver si podemos acercarnos con la lancha para allá. Ponga que tú estás. Da la vuelta. Da la vuelta. Espérate, espérate. Espérate que me subo. Espérate que me subo. Me subo. Espérate. Estoy subiendo los cuatro. A ver si podéis vayar por él. Corre. Un minuto queda. Un minuto. Ahora damos la vuelta. Bájate al agua, bájate al agua, David. Estamos aquí. A tu derecha. Cuidado. Súbete, súbete. Para, para, para. Para, para, para. Espera, 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 espera. Tranquilo. Sube. Vale, ya pasó el tiempo. Perfecto. Cire por el amarillo. Ya está. Ya está. ¿Quién conduce? ¿Samo? No, nosotros ya se mete. Cuidadito. Sí, sí, cuidado. Cuidadito. No se nota. No va a que conducir. ¿Esta, no? Creo que sí. Está lista. Joder. Bueno, cuando quiera lo hacemos contigo. Si estás por ahí. El gordo este. Sabe igual. No, pilotea. Joder, no me da la mano, cabrón. Ya sabes, yo pensaba que estabas un montón de, uh, espacios y quietos weirdos. Seguro que estabas un montón de creepy quietos weirdos con talento. Estás robando, estando y destruyendo, como, como genio. Y callado, y si no me ha dado la tú. No, 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 no. Oh, I love it. Lo dice el hombre normal. Why are you your money? You know. I will never forget the good times. All the laughs we had. You, you like family. The picnic, the picnic. You know, the hike in the woods. All the selfies. Oh, and the time we went rollerblading. And we watched the sun set and we stayed up all night talking and sharing our innermost ears and... And then... Le estaba un tiro. What the... That wasn't you? That's it, the skinny dipping and the... What the... What are you saying? I, uh... The drugs. Oh, man, the drugs. I'm, uh... I am a heavily medicated man. I, uh... No, 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 no. That's it, the smt. The nino morto ya gusta, eh? Hey, buddy. Here. And here. And... Here. And... Here. Okay, you better take off and take care. Okay. Bye-bye. 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 Joder, que poco dinero, ¿no? Porque, por lo visto, por lo visto, da por el tema de lo que llevan las bolsas. Se pierde, ¿eh? Claro, eso, cada vez que nos disparan, se pierde bien, ¿eh? Entonces nos ha dado todo lo que se esperaba, tío. Claro, eso es... El botín es lo que se supone que te va a dar, pero no lo que te ha... Al final. Entonces, este es el final del juego. El botín es lo que se supone 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 que se supone